Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética, Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber Un saludo para todos nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética Y en esta ocasión vamos a hablar de bioética y laicidad Para eso contamos con la presencia de la doctora Pauline Capdeviel Y de manera previa vamos a escuchar la cápsula que Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes La ciencia y la tecnología son nuestras mayores herramientas de supervivencia Gracias a ellas hemos desarrollado el conocimiento sobre lo que es peligroso o seguro Y del mismo modo, cómo extender nuestra esperanza de vida, cómo mejorar nuestra eficiencia laboral y cómo funciona el universo en el que vivimos Permitiéndonos así transmitir este conocimiento Pero tales actividades plantean constantemente complejos dilemas éticos que requieren ser abordados por la bioética La cual se caracteriza por tener un enfoque multidisciplinario donde diversos especialistas unen sus voces para llegar a un acuerdo Desde médicos y juristas hasta investigadores y filósofos La bioética, para ser auténtica, requiere del diálogo plural y de la diversidad de pensamiento No obstante, dicha diversidad, con frecuencia, se ve amenazada cuando los grupos religiosos imponen sus dogmas en la sociedad Lo que obstaculiza el ejercicio de algunos derechos y libertades Por ejemplo, el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica en el año 2000 Cuando la Sala Constitucional de Costa Rica emitió un fallo por el cual la fertilización in vitro quedaba prohibida en su territorio Varias parejas que se encontraban en ese momento en el proceso de aplicación de dichas técnicas Recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de su país Diez años después, esta comisión consideró que se habían violado algunos derechos de los solicitantes Y recomendó al Estado que levantara la prohibición y regulara la fecundación in vitro Sin embargo, esto no fue posible realizarlo de inmediato Debido a la intervención de grupos conservadores Que alegaban que en las prácticas in vitro se pierden gran cantidad de embriones Para 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos Declaró que la fertilización no viole el derecho a la vida protegida desde la concepción Que está vigente en ese país Pues se considera la concepción solo desde el momento que el cigoto se implanta en el útero Para que continúe su desarrollo Entre otros logros, el más grande de esta sentencia Fue marcar un avance importante en la construcción de un pensamiento laico En torno a los derechos reproductivos en Latinoamérica Y alentó el debate sobre otras cuestiones igualmente controversiales Muchas de ellas, iniciadas por grupos conservadores Que pretenden hacer valer sus concepciones religiosas Hasta el punto de violar los derechos de las personas Y colocar trabas injustas a la investigación científica Entre las cuestiones afectadas por estas creencias destacan la eutanasia La clonación humana El matrimonio entre personas del mismo sexo La transexualidad Las transfusiones sanguíneas La despenalización de algunas drogas Y la interrupción voluntaria del embarazo Este último ha sido uno de los más atacados en los últimos meses Por los grupos mal llamados Pro Vida Que creen equivocadamente que el aborto equivale a un asesinato Y que por lo tanto, dicha práctica debe ser castigada por la ley Más compleja aún es la situación de los médicos y el personal de salud Que permiten que estas creencias obstruyan el ejercicio de su profesión La llamada objeción de conciencia Se da cuando una persona rechaza cumplir una obligación o mandato Porque sus creencias religiosas o morales se lo impiden Ahí entran en conflicto el derecho del médico Y los derechos reproductivos de la paciente Y aunque una forma de resolverlo Es que el Estado se asegure de que en los hospitales de las ciudades Donde el aborto es legal haya una cantidad suficiente de médicos dispuestos a practicar uno Hay que recordar que el Estado es laico Lo que significa que en el ejercicio de sus funciones Todos los servidores públicos deben mantenerse al margen de sus creencias religiosas De acuerdo con las especialistas María de Jesús Medina y Paulín Capdeviel Una bioética laica debe basarse en tres principios Primero, el respeto a la libertad de conciencia de los individuos Donde cada quien puede elegir libremente sus convicciones fundamentales Segundo, la prohibición de toda forma de discriminación Basada en convicciones religiosas y filosóficas particulares Tercero, el rechazo tajante de los argumentos de autoridad y dogmáticos Los cuales impiden todo diálogo Así como garantizar que la investigación científica Pueda llevarse a cabo sin injerencias religiosas Pues les decía yo que estamos aquí con la doctora en Derecho Público De la Universidad de Ex-Marseille, Francia Pauline Capdevil Ella cuenta con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Donde actualmente es profesora asociada hace tiempo completo Les comento que entre 2014 y 2018 Ella fue coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre laicidad Y hoy se encuentra aquí pues para hablarnos de este tema Laicidad, ser laico, qué implica, qué significa Pauline, muchas gracias por estar con nosotros Al contrario Pauline, muchísimas gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio Qué gusto, es un gran gusto también para mí Bueno, a ver, platícanos ¿Cómo entiendes tú la laicidad? ¿Cómo podrías definírsela a nuestro público? Pues muy bien, se trata de un término Que puede ser entendido de varias maneras diferentes Según la disciplina desde la cual abordamos O desde el país en que nos encontramos Pero a mí me gusta presentarla con base en tres elementos Cuando hablamos de un Estado laico Lo primero es que hablamos de un Estado Donde existe una autonomía Una separación efectiva entre por un lado el Estado Y por el otro lado los grupos religiosos Eso es un primer elemento de autonomía El segundo elemento que me parece fundamental Es cuando hablamos de Estado laico Hacemos referencia a un país, a un Estado Que garantiza algunas libertades Y en particular pues estas libertades Asociado es nuestro fuero interno Es decir, la libertad de conciencia Y la libertad de religión Pero también la libertad que tenemos cada uno De definir libremente nuestros proyectos de vida Por ejemplo Y en particular pues frente a posturas religiosas Que pueden ser dominantes en nuestra sociedad Y el tercer elemento es que el Estado laico No establece distinción No discrimina a los ciudadanos En función de sus convicciones religiosas Es decir, al Estado laico No le importa que seamos testigo de Jehová Católico, hindú, etc. Él solamente ve ciudadanos Y esta igualdad también se expende A las diferentes religiones Es decir, para él no hay una religión Más importante que las demás Sino que todos estos cultos Estas religiones que existen En un territorio Pues tienen los mismos derechos Y las mismas obligaciones ante el Estado Claro Esto es bien importante que lo digas, Polín Porque de alguna manera La mayoría de la gente Suele asumir que laico y ateo Son términos cercanos Cuando precisamente Yo muchas veces les digo a mis alumnos Es un poco lo contrario Más bien en un Estado laico Cabe cualquier tipo de religiosidad O incluso el ateísmo Pero todos tenemos derecho A ser por igual respetados Digamos, ¿no? Exactamente Esta idea de autonomía O de separación Que existe entre el Estado Y las iglesias El hecho de que En un Estado laico No existe una iglesia de Estado Pues la finalidad Es precisamente Respetar las libertades De cada uno La libertad de cada uno Para que crea En lo que quiera, ¿no? Claro Entonces, eso es importante La laicidad Es esta libertad Que tenemos de creer O de no creer Pero a la vez Este, el límite Es de no imponer Nuestras nuevas convicciones Al conjunto de la sociedad Claro Ahora, tú Fuiste coordinadora De la Catedra Extraordinaria Benito Juárez De manera que, bueno Bueno, pues tú Tienes mucha conciencia De lo importante Que fue para nuestro país La existencia De Benito Juárez Y todo lo que hizo En las leyes de reforma Y cómo separó A la iglesia del Estado ¿No? ¿Esto existe En otros países? ¿O es algo Muy, muy De México? ¿Cómo está esto Digamos, a nivel mundial? ¿No? Bueno, México sí Es un país Con una trayectoria laica Muy importante ¿No? Pero como dices No es necesariamente La regla en el mundo Y lo que vemos hoy en día Es que en muchas partes del mundo Todavía pues tenemos Lo que llamamos Estados confesionales Es decir Donde pues existe Una iglesia de Estado En algunas regiones En algunos países Pues incluso tenemos Lo que llamamos teocracia ¿No? Es cuando hay una unión Entre el Estado Y una confesión religiosa Determinada Y que las normas Del Estado Las normas Que todos tenemos Que respetar Al final son las mismas Que la de la religión Institucional ¿No? Y esto pues por supuesto Que trae consigo Graves vulneraciones A las libertades ¿No? Porque en una teocracia Pues yo estoy obligada A ser de la misma religión Que el Estado Si no estoy discriminada No tengo los mismos derechos Que mis conciudadanos Incluso puedo ser perseguida ¿No? Hay otros países Laicos Laicos Francia por ejemplo Es un buen ejemplo Un buen ejemplo De ello ¿No? En Francia también Tenemos una trayectoria Laica Muy importante Y vemos que en la cultura Francesa De hecho La laicidad Pues es algo que Todavía domina Los debates públicos En la materia Y especialmente Ahora por ejemplo Que tenemos El Islam Que se ha posicionado Como la segunda religión En Francia Con pues este Todos estos Estos desafíos En materia de gestión Del pluralismo Por ejemplo Lo que tenemos En Latinoamérica Es una tendencia Hacia lo que llamamos Secularización De las constituciones ¿No? Es decir Ya no existe Como tal O se están Desapareciendo Estas iglesias Oficiales Estas iglesias De estado Sin embargo Lo que vemos Es que la religión Tampoco se ha Retraído A la esfera Privada ¿No? Sino que A pesar de ya No tener Un reconocimiento Institucional Pues si sigue Tienen una Influencia Muy importante En la esfera Pública En la adopción De las leyes ¿No? Esto último Que me comentas Te refieres a México A nuestro país Si también Que es justamente Por donde yo te quería Hacer una pregunta Esto es ¿Qué pasa Cuando Dentro de un estado Laico Como es Nuestro país En el fondo Por más laico Que sea Todos podemos Darnos cuenta Perfectamente Que por ejemplo Situaciones como El aborto La eutanasia En fin Varios temas Propios de la bioética De alguna manera Están legislados Pues aunque no lo digan Pues si Con cierto sesgo O con ciertos impedimentos Que provienen Necesariamente De creencias Muy personales Y que se le están Imponiendo a la gente Digamos ¿No? A mí esto Se me hace Muy peligroso Digamos Pensemos Que llegamos A un hospital Con la necesidad De una transfusión Y no se va a atender Un testigo De Jehová De que su religión Le prohíbe Hacer una transfusión De sangre Este Bueno Es su religión Son sus creencias Están bien En el ámbito privado ¿Qué pasa En el ámbito público? ¿Qué puede hacer Un funcionario? O definitivamente No debe De tener creencias Tenemos que buscar Gente para ser Nuestros gobernantes Sin creencias Más apego A la ciencia Que a las creencias Personales O caben Las creencias En el mundo Muy 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 Personal Y a la hora De legislar Digamos Quedarían afuera O como Verías tú Este problema Sí Definitivamente Como dices Es un problema Tenemos un estado Que institucionalmente Es separado De las iglesias Sin embargo Pues esta separación Tampoco significa Una separación Entre el estado Y la sociedad Y efectivamente En el marco De una sociedad laica Pues todas las personas Tienen derecho A tener convicciones Religiosas El problema Como mencionabas Es cuando Estas creencias Religiosas Y en particular De los servidores públicos Que finalmente Son la cara Del estado Pues estos servidores públicos Van a poner Verlos Este por encima De sus funciones Públicas Y lo vemos Este en bioética Mencionabas Este el caso De la objeción De conciencia Cuando tenemos En México Una tasa muy alta De médicos Que son servidores públicos En cuanto están Trabajando en el sistema Nacional de salud Pero que dicen Que por sus propias Convicciones religiosas No pueden hacer Algunos procedimientos ¿No? Ahí pues ¿Qué pasa? Por un lado Ahí tenemos la invigüedad De la laicidad Por un lado Se les reconoce Su derecho A la libertad De conciencia Y de religión Pero por el otro lado Este siendo Funcionarios públicos Tienen un deber De atender A sus pacientes Este Y tienen un deber Finalmente De garantizar Los derechos De la ciudadanía ¿No? Entonces Esto de los Objeciones De las objeciones De conciencia En materia Por ejemplo De aborto Pues es señalado Como el principal Obstáculo Para que las mujeres Puedan acceder A un aborto seguro En los supuestos De la ley ¿No? Es decir Incluso En casos dramáticos Como en casos De violación De menores Acaba de pasar Un caso En aguas calientes Una menor de edad Violada Que resulta embarazada De acuerdo Con la ley Este va a buscar La interrupción De su embarazo Y le dicen Que no se va a poder Porque no hay Ningún médico En la entidad Que no es Objeto Que este Acepta De hacer Este tipo De procedimientos Entonces dicen Pues no Ya regresa a tu casa Porque aquí no se va a poder Entonces este Esta niña Este con el apoyo De su familia De asociaciones Este civiles Va a Promover un amparo Y el juez Le va a decir Al titular Del sistema De salud De aguas calientes Que tiene 10 días Para encontrar Adentro O afuera de la entidad Un médico Que acepte De hacer este tipo De intervención ¿No? Y finalmente Si logro Acceder A su interrupción De embarazo Y a partir de ahí Este El titular Del sistema De salud Ya encontró En la entidad Dos personas Dos médicos Que puedan hacer esto ¿No? Y ahí vemos Pues la importancia Igual de pelear Por nuestros derechos Porque lo que logramos Es finalmente Avances en la materia ¿No? Claro Claro Si alguna vez Alguna vez Un médico En algún curso Me decía Hablando por ejemplo De eutanasia Bueno pero para que Hablar de esto Si de cualquier manera Está prohibido ¿No? Bueno no podemos Partir de que algo Está prohibido Para Sí claro Para no hablar De esto O incluso Como dices tú Para no luchar Porque entonces La ley nunca Se movería ¿No? El tema de la eutanasia Desde el punto de vista De la laicidad Creo que es un muy buen Ejemplo ¿No? Si nos apegamos Si nos apegamos A la doctrina católica Que sería la mayor Talía en la sociedad Este mexicana Lo que nos dice es Dios da y retira La vida No podemos hacer Nada Incluso el sufrimiento Este es parte De la vida Y tiene un aspecto Redentor ¿No? Eso para los creyentes Católicos Que así quieren Terminar su vida Me parece algo Muy digno De respetar ¿No? Sin embargo Pues no podemos Imponer Estas creencias A toda la sociedad Y privar a otras personas Que no son católicos O que incluso son católicos Pero que no están De acuerdo Con esta particular Postura Este pues De cerrarle las puertas A otra manera Este de vivir Digamos su muerte ¿No? Claro Sí Incluso Es un poco En el caso De la eutanasia Como en el caso De la interrupción Del embarazo Esto es Si no Quieres Interrumpir Tu embarazo Porque consideras Que Tus creencias Religiosas No te lo permiten No lo interrumpas Exactamente ¿No? Pero no quieras Que toda la gente Actúe como tú ¿No? Si no quieres Acceder a la eutanasia Porque consideras Que hay algo digno En el sufrimiento O que solamente Dios puede Quitar la vida Etcétera Está bien Llévalo a cabo Pero no quieras Que toda la gente Lo haga ¿No? Yo creo que Esa debería ser La bandera De cualquier gobernador ¿No? De cualquier titular De un poder Digamos Este Pero creo Que no lo es Porque de alguna manera Pues sigue habiendo Trabas Ya en la Ciudad de México Pues ya la cuestión Del embarazo Ya ha quedado Remediada Pero pues por ejemplo La eutanasia ¿No? ¿No? Se habla mucho De la muerte digna Pero bueno Este Pues tú mejor Que nadie lo sabe La dignidad Es un concepto Muy escurridizo ¿No? Lo que es digno Para uno Puede ser indigno Para otro Entonces este Realmente tendríamos Que hablar de eutanasia Con todas sus letras Y si pareciera Que hay un rechazo A la eutanasia Desde el ámbito religioso Sí 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 ¿No? Que es ese ámbito El que no nos permite Entrar al tema Digamos El final de la vida También el inicio De la vida Cuando mencionabas El aborto Esta idea De que la vida Es algo Sagrado Absoluto Que en el momento Misma de la fecundación Ya tenemos Una persona Completa Una persona moral Como una persona adulta Pues eso Tiene consecuencias Este muy importantes ¿No? Y pienso por ejemplo En las técnicas De reproducción Asistida En 2000 Costa Rica La Corte Suprema De Costa Rica Decidió suspender Un decreto Que regulaba Estas técnicas Este de fecundación In vitro Porque consideraba Que pues la misma técnica Hacía que había una creación Digamos de embriones Que sobraban Y que después Ellos estaban como expuestos A un riesgo De muerte desproporcionado ¿No? Entonces como consideraban Que la embrión Ya era una persona Este completa Eso afectaba Su derecho a la vida ¿No? Entonces de repente Dejaron desemparados Muchas parejas Que ya estaban En este proceso Que como sabemos Además es muy complicado Es desgastante Y de repente Les dijeron No, hasta aquí Ya en Costa Rica No se puede utilizar Estas técnicas ¿No? Entonces ellos Ya empezaron Pues todo un proceso Judicial Que culminó En la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y ahí el juez Interamericano Pues dijo Que no podíamos Basarnos Sobre un concepto Así dogmático De vida ¿No? En el sentido De que no hay forma De debatir En torno a este concepto ¿No? Cuando hablamos De dogmatismo Es esto ¿No? De verdades absolutas Que no podemos tocar Entonces el juez Dijo Eso no puede ser Porque llegamos A tener Este consecuencias De pues De penalizar Parejas En situación Este de infertilidad ¿No? Y que Esta idea De que La vida Es algo valioso En sí mismo Creo que si hay Un acuerdo Sobre esto ¿No? Por supuesto Que incluso Un feto Desde el momento De la concepción Es algo Digno de protección ¿No? Sin embargo Este lo que tenemos Que ver Es que este valor Se incrementa Según su evolución ¿No? Y que entonces Este cuando hablamos De este tipo De técnicas De reproducción asistida Cuando hablamos De óvulos fecundados Pues si debemos Este considerar Que también Del otro lado Tenemos los derechos De las parejas De las mujeres A pues Poder ser padres ¿No? Entonces que debemos Lograr ponderación Sobre estos tipos De temas Y que estas visiones Absolutas En torno a la vida Pues no permite Poder como equilibrar Los intereses Los derechos En juego ¿No? Si y esta idea De que la vida es sagrada Que bueno Al menos Desde el ámbito De la filosofía Ha sido muy cuestionada ¿No? Porque La vida de quien ¿No? Ahora sabemos Que estamos poblados Por millones De seres Y que adentro De nuestro cuerpo Viven Todo tipo De bichos Viven ¿No? Están vivos Y nunca se nos ocurriría Decir que la vida De un conjunto De bacterias Que están atacando A nuestro sistema Respiratorio Es sagrada ¿No? No dudamos En exterminar Ese tipo de vida ¿No? Entonces Creo que la idea De que la vida es sagrada Ya es una idea Que tenemos Que quitarnos De la cabeza Y que entender Que pues Nuestros conceptos Pues son Acuerdos Cívicos Acuerdos Este Legales Acuerdos Que Que creamos Todos estamos De acuerdo En que En que cierto Tipo de vida Tiene que ser exterminado Como es La vida De un conjunto Bastante grande De bacterias Que pueden ser dañinas Por ejemplo Este Se ha cuestionado Mucho La idea De Cuando un animal Se convierte En un ente nocivo Para una población Que se hace Con eso Pero bueno En general Creo que tendríamos Que aceptar Que tenemos Que tener Una definición Laica Sobre el valor De la vida Claro Que la vida En sí misma Pues puede ser sagrada Desde el ámbito De la religión Pero nuevamente Si estamos Legislando Pues tenemos Que entrar A un ámbito Laico ¿No? ¿Cómo ven Ustedes Los abogados La posibilidad De que una persona Religiosa Logre Laicismo A la hora De crear Debatir Argumentar Leyes ¿No? A la posibilidad De que una persona Religiosa Deje digamos De lado Sus convicciones Exacto Y logre Legislar Digamos Con base En la razón ¿No? En la capacidad De pensar En el bien Común En X Pero no En sus creencias Personales Claro Yo considero Que una persona Religiosa Puede ser laica En el sentido De entender Que precisamente Cuando trata Cuando participa La deliberación Pública Y entonces Trata de hacer valer Su punto de vista Pues esté de acuerdo En que necesitemos Un lenguaje común Entre todos ¿No? Si cada quien Empezamos a hablar Según nuestras creencias Desde nuestra fe Pues no podemos Llegar a ningún lado Porque pues finalmente Cada quien va diciendo Yo tengo la razón Y tú no ¿No? Entonces yo creo Que las personas Religiosas Pueden entender Que cuando trata Cuando participa En este ejercicio De razón pública Si tiene que utilizar Argumentos Que podamos entender Todos ¿No? Pero eso también Tiene cierta trampa Y lo vemos hoy en día En materia de laicidad ¿No? Porque esto Los grupos religiosos Pues lo entendieron Muy bien ¿No? Y cuando vemos ahora Pues los discursos Los tipos de argumentos Que estos grupos Utilizan Pues vemos que En muchos casos Ya se abandona Digamos este Hablar de pecado O apelar a las Santas escrituras Sino que se usa Cada vez más Un lenguaje Secularizado ¿No? Es decir No religioso El ejemplo Del matrimonio igualitario ¿No? Se acuerdan seguramente Este de toda esta manifestación Muy fuerte en 2016 Cuando el presidente Este trató De reformar la constitución Para permitir El matrimonio igualitario En las mismas condiciones En todo el país Este de repente Surgieron muchos grupos De la sociedad civil Este por ejemplo De Frente Nacional Para la Familia Que pues es obvio Finalmente que traen atrás Como una inspiración Muy religiosa De sus reivindicaciones Pero ellos Ahora se presentan Como pues Laicos Digamos en el sentido De utilizar un lenguaje Este secular De no Tener como Vinculaciones directas Con Con las confesiones Religiosas Y en materia Este de estos matrimonios Este Están diciendo Por ejemplo Que eso es malo Para los niños Este que crecen Este tipo de familias Que eso no es natural Que en todo el mundo En todos los tiempos Siempre fueron Un papá Una mamá Unos hijos Etcétera ¿No? Entonces Este tenemos un poco Lo que podríamos llamar Como unas estrategias O ciertas trampas Para tratar pues De evitar Este Lo que entendemos Por laicidad Y participar En los debates Tratando de influir En la agenda nacional A partir de estas nuevas De estas nuevas técnicas ¿No? También en materia de aborto Este pues Lo que van a decir Es obviamente Que el fetú Es una persona completa Que atenta A su derecho A la vida Pero incluso también Que es como Una medida Este para proteger A la mujer ¿No? Que abortar Este aumenta Los riesgos De sufrir De bipolaridad De cáncer de mamá Etcétera Etcétera ¿No? Entonces tenemos Como estas Nuevas formas De estos grupos Religiosos De influir En la adopción De estas normas Colectivas Que desde un enfoque Laico Pues tendrían que ser Lo más incluyente Posible Para pues de nuevo ¿No? Que cada persona A partir de su propia Moralidad A partir de sus propias Creencias O simplemente Principios Y valores Pues puedan Vivir su vida Como quieran ¿No? Y también Algo que es muy importante Cuando hablamos De lo que sería Una bioética laica Este reconocimiento De la autonomía De las personas ¿No? Porque la laicidad Históricamente Surge como Un proyecto Este Intelectual Que pretende Que combate El dogma ¿No? Es decir No Yo no Yo ya soy Mayor de edad Como decía Kant ¿No? Yo ya puedo Pensar por cuenta Propia Y pues ir más allá De estas imposiciones Religiosas ¿No? Entonces esta idea De que todos Pues somos dignos En el sentido De que tenemos Esta facultad Y esta libertad De razonar Y de definir Libremente Nuestros proyectos De vida ¿No? Y creo que Una bioética Laica Pues precisamente Busca esto ¿No? Permitir a todos Este En condiciones De igualdad De respeto mutuo De pues de vivir Nuestra vida Como queremos ¿No? Y de esto que decías De apegarnos A lo que es común A todos Que es la capacidad De razonar Y no las Particulares Y diferentes ideas Religiosas O supersticiones Que se yo Que varían mucho Pues de un lugar A otro ¿No? Pues Polín Se nos acabó El tiempo ¿Ya tan rápido? Se va Rapidísimo Se va Bueno y más Platicando de cosas Tan interesantes ¿No? Se nos va Muy muy rápido Pero pues si te quiero Agradecer mucho Que hayas venido acá Muchas gracias Muchísimas gracias Pues escucharon Ustedes a Polín Capdevil Se nos ha acabado El tiempo Yo agradezco A todos ustedes Haber estado presentes En este programa Y a Marco Lubián Su producción Encontré los técnicos Gracias a Susana Trejo Y escuchamos Como siempre La voz de Gisela Ramírez En la cápsula Cuyo guión contó Con la adaptación De Mario Conde Al texto original De una servidora Que se despide de ustedes Paulina Rivero Weber Radio UNAM Y el programa Universitario De Bioética Presentaron El árbol de las ideas Bioética Ciencia y filosofía Para la vida Con Paulina Rivero Weber Con Paulina Rivero Weber Ciencias y filosofía Ciencias y filosofía Ciencias y filosofía